¿Has visto a tu padre? No nos hablamos. ¿Por qué no quieres que corre para él? Es un psicópata. ¿Te gustan las armas? Prefiero mi propia fuerza. Es más fuerte que un puñetazo. Cuidado con tu nueva novia. Si le tocas, les contaré todo lo que has hecho. ¿Me estás amenazando? Tenemos que irnos. ¿A dónde? No pararemos. Gracias.